Buenas noches, profe. Aquí en el chat les agradezco que por favor vayan llenando el formulario de asistencia y vamos a dar por iniciado la clase de hoy. Entonces la clase de inglés, recordemos que la vez pasada nosotros habíamos visto las partes de cómo formar una oración en inglés. Habíamos visto nueve partes, de hecho hace poco les dejé un taller, espero que les haya llegado. El taller pues mencionaba esas nueve partes y pues les pedía que hicieran ejemplos de cada una de ellas. Que fue básicamente creo que el taller que les dejé la vez pasada cuando estuvimos en clase, pero ya se los mandé por escrito. Entonces espero que les haya llegado a través de sus coordinadores. Entonces en el día de hoy vamos a ver una parte importante de esa formación de oraciones. Sí, dígame. A mí no me llegó ese... A mí tampoco. Ah, bueno, no sé porque es que yo no lo mandé directamente a los grupos, sino que me solicitaron enviar el taller. Y entonces fue como yo pues lo hice, pero igual yo se los había dejado de tarea. De todos modos, pues cualquier cosa ustedes hablen con los coordinadores y miren si se los pueden enviar. Porque tengo entendido que ese es el taller que ustedes tienen que presentar al final del semestre para, digamos, para sustentar sus clases que han dado en el semestre. Y en este caso, pues la de inglés. Entonces, bueno, independientemente de los que les haya llegado, ¿no? Habíamos hablado de las nueve partes de la construcción de una oración. Así como en el español, el inglés también tiene una gramática, tiene una ortografía que hay que seguir unos parámetros para poder construir una oración. Y por ende, para podernos comunicar, ya sea por escrito o ya sea verbalmente. De todos modos, desde todas esas partes que forman una oración, hay una, digamos, que se podría decir que es la principal de todas, que es el verbo. O los verbos, ¿sí? Esta es la principal porque, pues, la forma en como conjuguemos un verbo o la forma como usemos un verbo, pues va a determinar mucho la forma en como nosotros, digamos, queremos o como nos queremos dar a entender, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que lo que son los sustantivos o los nombres, carro, casa, perro, avión, Europa, Inglaterra, Colombia, Asia, árbol, mata, fruta. O sea, todo eso son palabras de vocabulario. O sea, eso no, digamos, no hay una regla para uno decir, ¿cómo se dice manzana en inglés? Ah, manzana, según la regla gramatical, manzana se dice así, no. ¿Cómo se dice árbol en inglés? En inglés se debe decir así porque no, o sea, los nombres propios o los sustantivos, pues, ya tienen su definición en cada idioma y eso, pues, no lo podemos cambiar. Entonces, es una cuestión de vocabulario, o sea, lo que, o sea, digamos que para aprender un nuevo idioma, en ese caso el inglés, pues, naturalmente tenemos que aprendernos ese vocabulario de memoria para poder escribir, ¿no? Bueno, si yo quiero decir el carro, el carro va rápido, por eso tengo que saber cómo dice carro en inglés para empezar. Va, pues, ese sería el verbo, entonces tengo que saber cómo es el verbo y cómo, y no solamente cómo es el verbo, sino cómo lo voy a conjugar, si está en presente, si está en pasado, si está en futuro, si está en gerundio, etcétera. Y rápido, pues, rápido sería como un adjetivo, pero entonces también tengo que aprenderme en inglés a través de vocabulario como se dice rápido. Los adjetivos, los sustantivos, los adverbios, ¿qué otros? Muchas de las partes que conforman una oración, tanto en el español como en el inglés, como en cualquier otra lengua, son cuestión de vocabulario, o sea, hay que aprendérselos de memoria, ¿no? Sin embargo, los verbos, digamos que son un poco más complejos, porque los verbos tienen la facultad de que no solamente uno se tiene que aprender el verbo como tal, qué significa ese verbo, sino que también debemos aprendernos la forma de conjugarlo, porque el verbo no es lo mismo conjugarlo en presente o en pasado, o en futuro, o en pasado simple, o en presente perfecto, o en nuestro idioma utilizamos el pasado perfecto, plus cuan perfecto, el pretérito anterior, bueno, en fin, eso en el español, igualmente en el inglés, también hay sus maneras de conjugar los verbos. Entonces, esa parte es mejor cuando estamos aprendiendo en especial el inglés, porque pues, obviamente yo conozco desde español inglés, no sé cómo serán otros idiomas, pero una de las partes fundamentales para aprender el inglés es saber cómo conjugar los verbos, no solamente saber la traducción de un verbo o saber qué significa un verbo, sino también la conjugación. Bueno, afortunadamente para nosotros, afortunadamente para nosotros los, digamos, hispanoparlantes, el inglés en materia de verbos tiene menos modos de conjugación, por lo menos en el español nosotros tenemos el modo indicativo, tenemos el presente simple, el presente perfecto, tenemos el pasado simple, el pasado perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito anterior, el pretérito en plus cuan perfecto, tenemos el futuro simple, luego viene el modo subjuntivo, luego viene el modo imperativo, el modo condicional, bueno, en fin. En el español digamos que nosotros tenemos más formas de conjugar un verbo, que muchas veces nosotros ni siquiera nos la sabemos todas o no nos acordamos desde que lo vimos en el colegio. Y el inglés también tiene sus maneras de conjugar, pero son menos, afortunadamente son menos que el español, afortunadamente. Eso por un lado, pero por otro lado, el inglés es más, digamos, tiene más verbos que pueden aparentemente en el español significar lo mismo. ¿Por qué? Porque el inglés de pronto es más específico en sus verbos, o sea, hay verbos que aparentemente entre el español como que serían lo mismo, pero en el inglés sí hay algunas diferencias, o sea, son más específicos a la hora de usar los verbos, ¿sí? Bueno, básicamente esa es como la generalidad, entonces pues una de las cosas que nos vamos a acostumbrar cuando aprendemos inglés es que, por un lado, pues tenemos menos formas de conjugación, por lo cual es una, perdón, es una ventaja, es un alivio, porque pues si fuera como el español sería más complicado. Pero por otro lado, pues hay muchos más verbos que son más específicos y que el español de pronto no reconoce como tal, ¿sí? Entonces a veces nosotros en el español trata, recordemos que nosotros vivimos un proceso, desde el siglo XX vivimos un proceso de americanización, o decirlo así, de todo lo que llega a Estados Unidos. Y utilizamos muchas palabras en inglés y todo esto, pero en materia de verbos, digamos, muchas veces nos quedamos cortos, entonces pues tenemos que buscar como que alguna, alguna, algún verbo en español que más o menos se acerque a lo que, a lo que en inglés quiere decir, porque como repito, los verbos en inglés son mucho más específicos, ¿sí? Y que de pronto, esa es una ventaja, de hecho, del inglés, porque sirve para dar instrucciones y esto, que a veces en el español nos quedamos como muy, muy generalizados, ¿no? El inglés puede ser más específico en ese aspecto, entonces, bueno, eso es como una globalidad que les quería comentar con respecto a lo que son los verbos en inglés. Y bueno, ya como ustedes saben, los verbos son muchos en inglés, al igual que en el español, pero hay verbos de verbos, o sea, hay unos verbos que son como los top, o sea, los más utilizados y que son como los más de cuidado, por decirlo así, de tener en cuenta. Perdón, perdón, porque digamos que son como los verbos madre, o los verbos más utilizados, los verbos más, sí, digamos que, y yo sé que ustedes quizás si alguna vez pasaron por alguna escuela y o colegio donde dieron inglés, siempre la misma repetidera, bueno, vamos a ver el verbo to be, vamos a ver el verbo no sé qué, vamos a ver, y uno dice, bueno, pero ¿por qué siempre empiezan por el verbo to be? Porque realmente el verbo to be es un verbo que establece así, pues como lo pueden ver en la diapositiva ahora que estoy compartiendo, espero que todos lo puedan ver en buen tamaño, el verbo to be traduce en español lo que sería ser o estar. Y digo traduce porque pues es una aproximación que hacemos al español de lo que es el verbo to be. Para las personas de habla inglesa, el verbo to be significa lo mismo ser o estar, pues es depende de para ellos lo que es el ser y el estar, en qué manera para ellos es lo mismo, sí, para nosotros ser o estar son dos verbos completamente diferentes. Una cosa es yo decir yo soy y otra cosa es yo estoy, pero en el inglés digamos que se utiliza el mismo verbo to be y que de cierta manera para los angloparlantes el verbo to be se puede utilizar para lo que nosotros sería el ser o el estar. Aquí nosotros vemos en la diapositiva dos ejemplos que son he is eating fruits, el primer ejemplo que en paréntesis dice él está comiendo frutas. Y también tenemos otro ejemplo que dice they are my friends que es el segundo que entre paréntesis dice ellos son mis amigos. Entonces vemos cómo se utiliza en el primer ejemplo él está y en el segundo ejemplo ellos son, sí, entonces por eso nosotros lo interpretamos como el ser o estar. Entonces voy a utilizar otros pequeños ejemplos, permítame. ¿Ustedes pueden ver ahora en una pantalla en blanco de the word? No, no señor. ¿Qué están viendo ahorita? El verbo to be normal o la primera que está compartiendo. ¿No ven una pantalla de word? No. No señor. Ok, permítame por favor. ¿Ahora sí la ven? Sí señor. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes me van a dictar algunas frases o algunas oraciones con el verbo to be, o sea con ser o estar. Y vamos a tratar de entender cómo se escribiría en el inglés. Entonces por favor díganme una oración cualquiera, ojalá sea fácil para que no me vayan a acorchar. Cualquier oración en español, no se preocupen, no tiene que ser en inglés. Ella está trabajando. Ella está trabajando. Entonces vemos que aquí está el verbo estar. Entonces lo traduciríamos al inglés como, permítanme. Si pueden ver aquí en negrilla, el is lo estoy resaltando. Estoy haciendo más grande. El está, que en español lo vemos aquí, ella está trabajando. En el inglés sería, she is working. ¿Listo? Aquí ya tenemos una traducción. Otro ejemplo, por favor. En español. ¿Nadie se anima? La niña corre. Pero la niña corre no tiene el verbo cero estar. ¿Cómo sería otro ejemplo? Ellos son estudiantes. Ella, ¿qué? Ellos son estudiantes. Es que no se te escucha bien. Escucha muy lejos. Ellos están jugando en el parque. Ellos están jugando en el parque. Están jugando en el parque. Entonces, gracias. Entonces, aquí tenemos están, el verbo está, en negrilla. Entonces, en inglés sería, they are playing in the park. Entonces, tenemos aquí el verbo to be, que está conjugado en la persona de ellos. Acá la anterior, como ustedes ven, es she is, o sea, está conjugado en el verbo, pero en la persona de ella. El is es el verbo to be, pero en la persona, conjugado para la persona de ella. Y acá are, es el verbo to be conjugado para la persona de ellos. Otro ejemplo, pero si quieren con ser. Él es tal cosa, voy a usar uno para empezar. Él es un abogado. Entonces, en inglés sería, he is a lawyer. Entonces, acá tenemos el verbo ser, en es. Y en el inglés estaría en inglés, he is a lawyer. Ella, o podría ser ellos son, o nosotros somos, we are good students. Nosotros somos buenos estudiantes. Entonces, tenemos que nosotros somos buenos estudiantes. Acá tenemos el verbo en inglés, we are. Y acá sería el verbo en español, somos, que es el verbo ser. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos del verbo to be, ya sea como estar o como es. Bueno, lo escribí al revés, puse inglés primero y luego español, pero bueno, esa es la traducción. Entonces, es más o menos para que ustedes comprendan que este verbo to be, que siempre, ellos son ingenieros. Me escribí por acá. Ellos son ingenieros. They are engineers. Aquí tenemos el verbo to be, en are, y acá lo tenemos en son. Sí, entonces es para que ustedes comprendan que este verbo to be, que a veces parece ser como un poco jarto, porque siempre que uno va a empezar a estudiar inglés, es el primer verbo que uno le ponen. Pero es que es un verbo muy importante, ¿sí? Porque digamos que mucha buena parte de nuestras conversaciones o de nuestras expresiones siempre van a tener el verbo to be, que es ser o estar metido por algún lado. Entonces, esa parte es importante. ¿Tienen alguna duda hasta el momento o algo que les quieran comentar? Bueno, recuerden que si no pueden usar el micrófono, pues pueden también utilizar el chat, ¿sí? Para dejar las preguntas o comentarios. Bueno, entonces hasta acá son unos ejemplos del verbo to be. Ahora vamos a ver este mismo verbo to be, pero conjugado de forma negativa y de forma interrogativa. Permítame un momento. Profe, una preguntita. El verbo to be, o sea que solo lo utilizamos para cuando uno en la oración solo se nombra lugares o juegos. ¿Él está en tal lado? ¿Él está jugando así? No, puede ser, como les decía, el verbo to be es ser o estar. Si lo vamos a utilizar como es, como el verbo ser, yo puedo decir ella es mi amiga o ella es ingeniera o ella es lo que nosotros en español sabemos que utilizamos el verbo ser. Ella es católica, ella es ingeniera, ella es parte de la familia, ella, ella, y si lo vamos a utilizar como estar, entonces yo podría decir ella está aquí, ella está comiendo o ella está preparando la comida o sencillamente como repito, puedo decir ella está en la sala o ella está en el comedor donde podamos utilizar el verbo estar a sí mismo en el inglés, sino que aquí lo que hay que hacer es la connotación o la aclaración de que para nosotros, si bien los verbos ser y estar son verbos completamente diferentes, en el inglés es el mismo verbo, que es el verbo to be, conjugado obviamente a la persona, ¿no? Pero es importante saberlo porque pues nosotros vamos a ver el inglés y vamos a ver como le puse los ejemplos anteriores, yo digo she is here, ella está aquí, pero yo puedo decir she is a doctor, ella es una doctora, o puedo decir sí, o sea she is here or she is a doctor, entonces yo digo bueno, pero porque dicen is para ambos y una cosa es estar y otra cosa es de ser, ¿sí? Entonces es bueno saber que para lo que nosotros son dos verbos diferentes en el inglés es un solo verbo y cómo se sobreentiende cuando uno está hablando de estar o de ser, pues por el resto de la oración, ¿no? Porque si yo digo en inglés she is here y traduce ella está aquí, pues obviamente ya yo sé que estoy hablando del verbo estar, she is here, ella está aquí, pero si digo she is a doctor, ya yo entiendo que están hablando del verbo ser, ella es una doctora, ¿sí? Entonces esa parte es importante saberla para de pronto cuando estemos leyendo en el inglés no entendemos, bueno, pero porque usan el mismo verbo para dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Pero es porque en el inglés se interpreta así. Entonces seguimos con la conjugación del verbo to be, pero ahora lo vamos a ver en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces la primera columna a la izquierda que ustedes pueden ver, pero que lo puedan ver lo suficientemente claro y grande, dice affirmative, que significa o que traduce afirmativo. Entonces, affirmative, aquí vamos a ver lo que son los pronombres. I significa yo, dice I am, y entre paréntesis I'm, que es como una abreviación. También estamos en la primera columna de la izquierda, abajo de affirmative, y vamos a ver uno por uno, son ¿qué? Dos, cuatro, seis, siete pronombres. Recordemos que los pronombres en español son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Acá en el inglés, nosotros separamos él, él, también le ponemos ella, y ponemos el it, que se refiere a, como a los objetos, ¿no? O a los animales, ¿sí? Que cuando se habla de animales, pero no de forma, digamos, como animales de mascotas o eso, sino de forma general. No estoy hablando de un caballo, un perro, cualquiera, que se utiliza el it. Entonces, tenemos el primero que dice I am, que significa yo soy o yo estoy. Luego sigue el you are, que es tú eres o tú estás. O en el inglés también significa para el plural ustedes son o ustedes están. ¿Cómo sabemos cuando estamos hablando en plural o en singular? Si nos estamos refiriendo a tú o ustedes. Pues por el contexto de la oración, ¿no? Luego le sigue she is, que es ella es o ella está. Y is, que es él es o él está. It is, que sería como la interpretación en español sería como eso, o sea, refiriéndose a un objeto animal. Eso es o eso está. We are, que significa nosotros somos o nosotros estamos. Y they are, que es el último, que significa ellos son o ellos están. Si ven al ladito, ahí pegadito a cada uno de esos, hay unas palabras en paréntesis que son como la forma que se escribe de forma, pues se contrae. Bueno, el I am se contrae y queda como I'm, el you are se contrae y se queda como you are, el she is se contrae y se queda como she's y así sucesivamente. Es una contracción que también la pueden encontrar incluso no solamente en la forma hablada, sino en la forma escrita en el inglés. Y que es bueno saber para pronto entender a qué se refiere, ¿no? Entonces digamos que esa sería la forma afirmativa de conjugar el verbo to be. Tenemos la forma negativa, que es la columna de la mitad, a lo cual vamos a sencillamente agregarle la palabra not, N-O-T, al final de todas las conjugaciones. Entonces, si en la forma afirmativa teníamos I am, en la forma negativa tenemos I am not. Si en la forma afirmativa teníamos you are, en la forma negativa tenemos you are not. Y así sucesivamente, ¿qué significa? Entonces, bueno, si I am significa yo soy o yo estoy, I am not significa yo no soy o yo no estoy. Si you are significa tú eres o tú estás o ustedes son o ustedes están, la forma negativa sería ustedes no son o ustedes no están o tú no eres o tú no estás. She is not significa ella no es o ella no está. He is not, él no es o él no está. It is not, eso no es o eso no está. We are not, nosotros no somos o nosotros no estamos. They are not, ellos no son o ellos no están. Entonces se conjuga si I am not, you are not, she is not y así sucesivamente. Entre paréntesis también en la columna central pueden ver que está la contracción que sería igual a la anterior a la forma afirmativa, pero se le agrega el not al final. Y por último en la columna derecha, a nuestra mano derecha tenemos la forma interrogativa, interrogative. Entonces lo que hacemos en este caso es que invertimos el verbo con el pronombre. Si antes decíamos I am, ahora vamos a invertir el verbo am con el pronombre I y los vamos a invertir, es colocarlos al contrario y queda am I y el signo de interrogación al final. Entonces en este caso sería am I your friend, soy yo tu amigo, are you, is she, is he, is it, are we, are they, entonces sencillamente lo que hacemos es digamos invertir el verbo con el pronombre y ya estamos trabajando la forma interrogativa. Entonces permítanme un momento voy a abrir el word otra vez para que sigamos trabajando acá. Bueno, entonces estamos diciendo que aquí lo que hemos hecho hasta el momento de los ejemplos que coloqué anteriormente todos están en su versión afirmativa. Ahora, si yo digo ella está trabajando, pero si lo quisiera decir en forma negativa, ¿cómo lo diría? Ella no está trabajando, ¿verdad? Entonces yo coloco acá en el español sería no está, ¿sí? Que en el inglés sería she is not working. Le agrego el not. Ellos no están jugando, entonces sería, le coloco el no acá adelante en el inglés sería they are not playing. Él no es un abogado. En el inglés sería he is not a lawyer. Lo mismo, we are not good students, que traduce nosotros no somos buenos estudiantes. Ellos no son ingenieros, traduce they are not engineers, ¿sí? Esta sería la forma negativa de los mismos ejemplos que habíamos usado anteriormente. Le agregamos el not después del verbo. Y noten que mientras que en el español utilizamos la palabra no antes del verbo, por decir, yo digo, ella no está trabajando, ellos no están jugando, él no es un abogado, ellos no son ingenieros. En el inglés lo hacemos al revés. El not lo agregamos después del verbo. Entonces, digo, she is not working, they are not playing in the park, he is not a lawyer, we are not good students. Ellos no son ingenieros, they are not engineers, ¿sí? Entonces, noten esa parte. Voy a cambiar eso acá para no enredarnos. Y así es como se maneja la forma negativa del verbo to be, ya sea para ser o para estar, ¿sí? Lo mismo la forma interrogativa, ¿cómo sería entonces? Vamos a ver si cabe aquí mismo. Sería, cambiamos el... Sí, dígame. Yo creo que una preguntita por aquí, por decir, por decir, dice, somos, nosotros no somos. Pero entonces, we are good, are not, y somos, ¿cuál sería la palabra? Porque good es bueno. Correcto. Entonces, ya había dicho que el are, que lo tenemos aquí. Somos. Es el somos, ¿sí? Y el not es la negación del verbo. Entonces, como repito, o sea, mientras que en el inglés nosotros utilizamos el no adelante, ¿sí? Voy a ponerle un otro color para que se vea. Permítame, coloco un color así como llamativo, un azul. Para, para hacer la, la, ¿sí? La, el paralelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras que en el español nosotros decimos nosotros no somos, el no va adelante del verbo, que somos. En el inglés decimos we are not, y el not, o sea, el negativo va después del verbo. Entonces, el somos, donde dice are, que está en rojo, es el equivalente a somos, ¿sí? La palabra en rojo. Y el no, que está en azul, es el equivalente al azul en inglés, que es el not. Ah, ya lo entendí. Ya lo entendí. Es somos o estamos, ¿cierto? Sí, es somos y estamos, pero cuando lo, cuando lo conjugamos de forma negativa, el not va después del verbo en el inglés. Entonces, ahí les dejo el, el, ¿cómo se llama? El, eh, por los colores para que ustedes los identifiquen. Le voy a hacer los otros también para que lo puedan identificar. Si ustedes pudiesen tomar un pantallazo o algo, no fuera malo, ¿no? Porque, pero de todos modos, esto les ayuda a, un poco a, a guiarse. Permítanme, yo los, yo los coloco por colores para que ustedes identifiquen el paralelo, ¿no? Entre el, lo que es el verbo como tal y su forma negativa. Y, y digamos que la palabra negativa, que, que niega el verbo, ¿sí? Porque estamos hablando, estamos hablando de la conjugación en forma negativa. Entonces, igual para todos, ¿no? Eh, en la primer caso, ella, ella no está trabajando. Entonces, el verbo, she is, is, es estar, y el not vendría a ser el no. She is not working. Ellos no están jugando en el parque. They are not playing in the park. Él no es un abogado. He is not a lawyer. Nosotros no somos buenos estudiantes. We are not good students. Ellos no son ingenieros. They are not engineers. ¿Sí? Entonces, es como para que tengan el paralelo. De lo que, eh, sería la forma negativa. Y luego tenemos la forma interrogativa. Que sería, ya, vamos a ponerla aquí en este caso del primer ejemplo. Sería, is she working. Donde el is sería el mismo verbo. Pero lo cambiamos, ¿no? Lo pasamos al principio. ¿No? Entonces, claro, ya aquí estamos hablando del not, porque ya esto no es, eh, eh, ya esta es la forma interrogativa. Pero quiero que sigan siempre, por los colores, eh, lo que significaría, eh, o pongámoslo de esta manera, más bien. Está ella trabajando. Entonces, esto sería el equivalente a, ¿sí? Entonces, esto sería el equivalente a, ¿sí? Me sale en el parque. Me sale en el parque. Me sale en el parque. Y también recordemos que en el inglés, en los signos de, 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 ¿sí? Los signos de interrogación solamente se utiliza el que cierra, no el que abre. Si ustedes se dan cuenta, eh, yo estoy escribiendo en el español abro interrogación y cierro interrogación. En el inglés no, no abro interrogación, solamente la cierro, ¿sí? Esto es otra, 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 otra cuestión a tener en cuenta del inglés. Es, él, un abogado. Is he a lawyer? ¿Sonos? Somos nosotros buenos estudiantes. Are we good students? So among the answers. ¿Son ellos ingenieros? ¿Son ellos ingenieros? ¿Son ellos ingenieros? Bueno, entonces como pueden ver aquí, hay un paralelo en las preguntas de dónde estaría el verbo. Entonces vemos que inclusive en el español nosotros podemos también intercambiar el verbo con el pronombre. Puedo decir en el primer ejemplo, ¿está ella trabajando? Claro que esa forma de formular una pregunta no se hace muy comúnmente en nuestro entorno. Entonces yo no digo, ¿está ella trabajando? Sencillamente digo, ella está trabajando, pero por la entonación que le doy, o en este caso en la forma escrita por los signos de interrogación, ya yo estoy dando a entender que es una pregunta. Pero en el inglés, sí, independientemente de que sea escrito o hablado, tenemos que poner el verbo primero. ¿Is she working? En el segundo caso, están ellos jugando en el parque. ¿Are they playing in the park? El tercer caso, es él un abogado. ¿Is he a lawyer? ¿Somos nosotros buenos estudiantes? ¿Are we good students? ¿Son ellos ingenieros? ¿Are they engineers? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esa es la manera como trabajaríamos nosotros en la forma interrogativa en el inglés. Intercambiando el verbo con el pronombre. O sea, en este caso el verbo iría primero. Y luego, sí, el pronombre y todo lo demás. Y se cierra con signo de interrogación, como se pueden dar cuenta también acá. ¿Listo? No hay, no se abre con el signo, pero sí se cierra. Entonces, hasta el momento alguna duda, preguntas y demás. Cualquier cosa también en el chat me pueden preguntar. Bueno. Bueno, espero que así por encima esté claro el verbo to be. Entonces recuerden para qué, para qué verbo se aplica y cómo se debe utilizar. Pues permítanme, voy a salir de acá para seguir compartiendo la diapositiva. Bueno, entonces ya vimos el verbo to be. Ahora vamos a ver el verbo to have. Ese es otro verbo importante en el inglés. Obviamente por su gran utilización. Pero también hay que tener en cuenta que el verbo to have traduce lo que sería acá en el español dos verbos. ¿Sí? Aunque digamos que el segundo verbo más bien se le dice como auxiliar. Pero nosotros en el español lo utilizamos como verbo también. Que es el verbo haber. Entonces el verbo to have traduce en español lo que sería el verbo tener. O sea, cuando yo tengo plata o yo tengo un carro, yo tengo una casa. María tiene propiedades en, no sé, en el exterior. Pedro, Pedro y María tienen tres hijos. ¿Sí? Para eso se utiliza el verbo tener y haber. Por lo general el verbo haber. Recuerden que el verbo haber lo utilizamos en el español para conjugar ciertos tipos, ciertas formas. Sí, por ejemplo, cuando yo digo yo he comido. Ese he es el verbo haber. Sí, es el presente perfecto. O cuando yo digo yo había estado en manizales. Ese había es el verbo haber. Pero es seguido del verbo estar. Yo había estado. O si yo dije yo he tenido mucho conocimiento. Entonces el verbo haber es he. De yo he. Y luego tenido el verbo tener. Pero digamos que estos son verbos separados. Que son, como repito, el verbo haber es más bien como que en inglés lo llamamos un auxiliar. Porque el verbo haber como tal, si lo ves, si lo miramos, es un verbo que ayuda a conjugar otro verbo. En esas formas, por decir, el presente perfecto, el pasado perfecto y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice, she has many friends. Entonces eso traduce, ella tiene muchos amigos. Y también tenemos otro ejemplo que es, yo he trabajado todo el día. Entonces ya vemos que el verbo haber, en este caso yo he, el verbo he, es el verbo haber, se utiliza para conjugar luego otro verbo. Que es el verbo trabajar en su forma de participio. Yo he trabajado todo el día. Sí, pues yo parto, digamos, de que ustedes pues saben ya el español. Esto lo utilizamos a diario. Lo que pasa es que a veces nosotros ni siquiera en el español como que nos ponemos a prestar atención como conjugamos cada cosa. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta porque de ahí podemos sacar el paralelo de lo que va a ser eventualmente el inglés. Entonces voy a cerrar acá para abrir nuevamente el Word y poderles dar unos ejemplos. Bueno, seguimos. Entonces acá tenemos el verbo, verb to have. Entonces vamos a utilizar unos ejemplos. No sé si de pronto me quieran decir alguno o si los invento yo, pues no importa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Primero, Mary has traveled abroad many times. María ha viajado al exterior muchas veces. Entonces aquí tenemos el paralelo de el verbo has con el verbo a. Eso es lo que eso es lo que traduce en inglés. Mary has traveled abroad many times. María ha viajado al exterior muchas veces. John and Mary. Have. Three children. Entonces esto traduce Juan y María tienen tres niños. Igual. Entonces si ustedes se dan cuenta, acá estoy utilizando el verbo have to have como tener, no haber, como el anterior, sino tener. Bueno, Juan y María tienen tres niños. ¿Sí? ¿Me quieren dar algún otro ejemplo o vamos bien? Gracias. Creo. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se esperaиз Minh? Entonces acá tenemos otro ejemplo I have studied English for many years Que eso traduce yo he estudiado inglés por muchos años Entonces aquí vemos que utilizamos el verbo to have Para traducir como haber Yo he estudiado inglés Ahora vamos a utilizarlo como tener Gracias por ver el video Entonces tenemos otro ejemplo We have many friends in common Nosotros tenemos muchos amigos en común Entonces aquí utilizamos el verbo to have Para referirnos al verbo tener En este caso tenemos muchos amigos en común Entonces digamos que estos son unos pequeños ejemplos De cómo podemos utilizar el verbo to have Para hacerlo como, para usarlo como el verbo haber O como el verbo tener En lo que sería en el inglés y pues en el español Y es aquí hay unos ejemplos Entonces permítame Hasta el momento todo claro acá Ellos tienen muchas tareas Me ponen acá un ejemplo Ellos tienen muchas tareas Ellos tienen muchas tareas Bueno, entonces voy a cerrar Bueno, entonces voy a cerrar aquí Para abrir otra vez las diapositivas Y esto es lo mismo En este momento hemos utilizado el verbo to have En la forma afirmativa Que acá podemos ver en la diapositiva Sería la columna a la izquierda Que dice I have, you have, he has, she has, it has Entonces cuando nosotros estamos conjugando el verbo to have En las personas de he, que es él, she, que es ella E it, que es eso Cambia el verbo un poco Ya no queda como have sino has H-A-S Y luego we have Que nosotros tenemos You have, ustedes tienen They have, ellos tienen La forma negativa Lo único que vamos a hacer Es que vamos a utilizar el don't D-O-N Sí, dígame Lo que pasa es que En dos minutos Se me ve a acabar la hora Compré una hora de internet Ah, bueno, qué bueno Igual ya estamos terminando hasta aquí ¿Hasta qué hora es la clase? Pues empezamos a las ocho y cuarto Se supone pues que deberíamos estar acabando también a las nueve y cuarto Mucho que deberíamos estar acabando acá y espero hasta las nueve y cuarto Bueno, dale Entonces, sí, por lo general pues realmente no hay un horario específico para nosotros los profesores Podemos durar una hora, hora y media según se necesite Pero pues viendo más o menos el contenido Yo los voy a dejar hasta aquí Entonces la forma negativa es Agregamos el don't I don't have You don't have Etcétera Doesn't En la tercera persona el singular Y en la columna de la derecha Lo que hacemos es que el do Que es otro auxiliar Lo pasamos Adelante Y lo demás queda igual O sea, aquí Ya vamos entrando un terreno un poco más complicado Probe una cosa Sí, dígame Este video está grabado pues para uno escucharlo y que se le quede Sí, claro, claro Todas estas clases son grabadas para que ustedes entren al canal de YouTube de Coneidu Comunicaciones Y ahí los puedan ver ¿Listo? Todo esto queda grabado Entonces voy a salir de aquí un momentico para Entrar otra vez al Word Para ponerle ejemplos rápidamente De cómo sería la forma negativa Entonces por decir Acá por lo menos en el verbo tener Doesn't Yo utilizaría el doesn't have Don't Ah, pero acá sería don't have Perdón, qué pena Y esto lo asocio María, no tienen Y esto lo asocio con Acá el azul La idea es que ustedes entiendan cómo se asocia esto Eh, we don't have Nosotros no tenemos Este no sería esto Con esto They don't have Ellos no tienen Y eso Ahora cuando lo utilizamos como el verbo Have A ver Ya así Lo utilizamos de esta manera Has not Lo que me gustaría mucho En lo posible que pudieran tomarle un pantallazo Eh Sería lo mejor posible I have not Esto es como la equivalencia Entonces cuando el verbo to have se utiliza como haber Aquí tenemos el primer ejemplo Mary has not traveled abroad many times María no ha viajado al exterior muchas veces John and Mary Ah bueno, este es tener Otro verbo haber I have not studied English for many years Yo no he estudiado inglés por muchos años Cuando lo utilizamos como el verbo haber Ponemos el not después del have Pero cuando lo utilizamos como el verbo tener Ponemos el don't o doesn't Dependiendo de la conjugación Delante del have John and Mary don't have three children Juan y María no tienen tres niños We don't have many friends in common Nosotros no tenemos muchos amigos en común They don't have much homework Ellos no tienen muchas tareas ¿Sí? Recuerden que por eso Estos dos verbos Tanto el verbo to be Como el verbo to have Son importantes No solo por su utilización Sino porque Además de esto En el español Nosotros tenemos Dos Interpretaciones O dos traducciones Entonces Cuando nosotros estamos utilizando Estos dos verbos en especial El verbo to be y el verbo to have Puede que nos enredemos al principio Porque no entendemos Por qué se utiliza acá Y por qué se utiliza de esta otra manera Y es que para nosotros Debería tener Dos significados diferentes Dependiendo de la conformación De la oración ¿Cómo vamos a saber Cuando el verbo to have Se utiliza como verbo haber O como O se utiliza como verbo tener Pues Por la misma conformación De la oración Si ustedes lo ven aquí Aquí se pueden dar cuenta De Cómo Cómo se utiliza Para cada caso Para el caso haber Para el caso tener ¿Listo? Yo creo que voy a terminar Por hoy Esta parte Porque pues ya entramos Como les digo Un proceso más Ya una arena más Más Sí Un poco más Compleja De todos modos Me gustaría que Ustedes me hicieran Este pequeño taller Que les dejo aquí Que es Conjugaciones De hacer dos conjugaciones Dos oraciones Por Por el verbo to be En forma afirmativa De forma negativa Y de forma interrogativa O sea Dos oraciones Por cada forma Y luego también Dos Dos Oraciones Por el verbo to have En forma afirmativa Negativa Y la interrogativa Si la dejamos pendiente Porque pues No alcanzamos hoy Ya son las nueve y cuarto Y Y pues ya ok Hay compañeros Que hasta incluso Se han ido ya Entonces Muchas gracias Por su tiempo Estudiantes Espero que haya sido Pues Alguna aclaración más En el transcurso De su Proyecto de vida De su proyecto educativo Que puedan pues Entender un poco mejor El idioma inglés Y de ahí en adelante Pues que ya puedan Desarrollar mejor Su conocimiento Entonces Si no hay ninguna Otra pregunta Pues Sí Ni que te da Entonces Gracias Bueno Gracias a ustedes Feliz noche Igualmente Que pasen Buenas noches Estamos en contacto Feliz noche Profe Que la pasen Mediciones Gracias a ustedes Gracias a ustedes